Hola que tal mis caracoles galácticos, el día de hoy estamos con un video muy esperado, con un video que revolucionará sus vidas, pero pues las minecraftianas, claro está. Y aquí les vengo a presentar los mejores shaders del mes de octubre. Estos shaders están ordenados en base a todos los sitios webs que conozco de minecraft bedrock, post, grupo, en todo literal, organice a los más descargados del mes, y ese es el resultado. El video no está ordenado del mejor al peor, no hay ningún orden en este aspecto, por lo que relájense, saquen sus refrescos y váyanse despidiendo de su teléfono, ya que ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. ¿Qué les parece si este top los iniciamos para los gama baja? Improved Vanilla es un shader demasiado básico, demasiado optimizado, y muy bonito para los teléfonos que no tengan demasiados recursos. Estos tienen un pequeño cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego, ahora en minecraft se ve más frío y más simplón, sin embargo en lo personal no se ve nada feo. Algo que no me ha gustado absolutamente nada es su agua, ya que como podemos observar está fea, oscura, sin movimiento y muy antiestética. El creador trató de ponerle un reflejo del sol ahí, pero nah, no me gusta nada este aspecto. Y ya, no tendremos absolutamente nada más relevante con este shader. Es así, simplón, normal, pero muy optimizado, y sin mucha variedad. Sin embargo, este lo vamos a poder correr en dispositivos con 512 megas de RAM. Los 0 shaders son bastante similares a los del puesto anterior, tienen algunos parecidos en la saturación y contraste de nuestro juego, sin embargo estos tienen un fog más fuerte en algunos lugares más cercanos. A diferencia de los del puesto anterior, acá tendremos unas sombras mucho más geniales, mucho mejor conseguidas, y una optimización que donde tu minecraft no corra 60 FPS, es porque definitivamente no tienes un teléfono sino un pedazo de piedra. El apartado que definitivamente me ha gustado mucho de este shader son las nubes, ya que a ver, miren ustedes mismos, son unas nubes bastante chidas, bastante bonitas, y ya son muy parecidas a las de los HSBE. Este shader lo vamos a poder correr en dispositivos con 512 megas de RAM. Los camishaders son un paquete que sí le mete bastante presión a nuestro dispositivo, ese tiene un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Además de todo tendremos movimiento de hojas, el cual se ve lento aquí porque lo tenemos en el modo ultra y obviamente estoy grabando la pantalla. Uno de los apartados que más me ha gustado de este shader es definitivamente su agua, ya que como podemos observar es bastante realista, bastante bonita, y además de todo reflectará las nubes que tenemos sobre nosotros. Y por cierto, el cielo no es el mejor del mundo, pero sí, está bastante bueno y pasable. En caso de que nos encontremos en un teléfono de muy bajas prestaciones, y además de todo queramos correr este shader, lo único que tenemos que hacer es irnos al menú de inicio de nuestro mundo, presionar el shader y mover la barrita dependiendo de en qué resolución nosotros lo queremos utilizar. Este shader lo vamos a poder correr en todos los dispositivos Android sin ningún problema. Los Vexe, a pesar de ser unos shaders con una calidad gráfica bastante superior, me atrevo a decir que son unos de los que tienen la mejor optimización de todo el top. Estos tienen un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Contaremos con un agua bastante chida, bastante bonita, y además de todo es transparentita, tal como a mí me encanta. Además de todo este será el primer shader del top que no tendrá un movimiento de hojas bastante lento o con lag. No, 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 en este caso tendremos un movimiento bastante fluido. A mí lo personal me ha gustado mucho este, no es que ofrezca cosas super top, sin embargo está chido lo que ha conseguido acá el creador. Este paquete lo vamos a poder correr en dispositivos con 2 GB de RAM en adelante. Better fog and water es un paquete de recursos demasiado básico. Este lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es agregar el fog o neblina de fondo a todo nuestro juego. Esto para tener una mejor optimización y hacer que el Minecraft corra de una mejor manera. Además de todo y para tener bastante en cuenta, tendremos un breve mejoramiento en el aspecto gráfico de nuestra agua. Ahora se ve más chida, más bonita e igualmente más transparente. Este paquete lo vamos a poder correr en todos los dispositivos Android sin ningún problema. Los hebras son unos shaders bastante bonitos también. No es que tengan el mejor apartado gráfico de todo Minecraft Bedrock, sin embargo se desenvuelven demasiado, demasiado bien. Estos tendrán un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Y ojito cuidado que también tendrán un movimiento de hojas bastante fluido y bastante bonito. En este shader debemos de olvidarnos definitivamente de las nubes, ya que este busca la mejor optimización dentro de nuestro juego y además de todo lo vamos a poder correr en 2 GB de RAM o menos. Este shader está recomendadísimo. Osbes, osbes, osbes. Definitivamente uno de los mejores, pero me parece que son muchos mejores los Apollyon Edition. Estos tienen un cambio demasiado grande en la saturación y contraste de todo nuestro juego. Los Apollyon Edition también tendrán un movimiento de hojas bastante hermoso, bastante genial y muy optimizado. Además de todo debemos de resaltar bastante que este será un movimiento bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. El agua de estos shaders es el punto más fuerte y el que lo hace de los mejores de este top. Ya que a ver, miren ustedes mismos esta belleza. Esto lamentablemente únicamente los vamos a poder correr entre 3 o 4 GB de RAM en adelante. Los Aesthetic, la verdad, es que no se me hace nada raro que se encuentren entre los más descargados del mes de octubre. Ya que miren ustedes mismos, estos tienen un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro Minecraft. Además de todo tendremos una de las mejores aguas que hay para todo el Minecraft. Ya que vuelvo y les digo, miren ustedes mismos. Tiene su respectivo movimiento, ondeo en los bordes y reflexión de lo que hay en el cielo. La verdad es que este shader tiene unos apartados mucho más top. Y si me pongo a nombrar uno por uno, nos vamos a quedar aquí durante 10 minutos hablando de este. Por lo que ahora mismo te estará apareciendo la tarjetita del video anterior que le dediqué a este shader. Ve, míralo y me dices qué te parece este. Este shader necesitará 3 GB de RAM en adelante para poder correr con total normalidad. Waving Laves and Water es un paquete de recursos más bien básico. En caso de que te encuentres en un dispositivo que no tenga mucha potencia, pero igualmente quieres movimiento de hojas tanto en el agua como en las hojas. Bueno, qué redundancia. Este shader es el indicado para ti. No es que tenga la potencia más alta del mundo o que cambie la saturación del Minecraft a niveles altísimos. No, este shader no hace nada de esto. Únicamente lo que hace es agregar este euro de movimiento en estos dos escenarios. Esto es para las personas que no tengan un dispositivo muy potente o a los que les guste el Minecraft Vanilla pero quieran agregar únicamente estos dos apartados dentro de su juego. La verdad es que a mí muy en lo personal me gusta mucho este paquete. Ya que estará disponible para Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas y correrá con total normalidad. No importa la versión en la que tú te encuentres, ya sea beta u oficial. Este shader o paquete de recursos te correrá con total normalidad y está muy recomendado. Y el mejor shader de este top, a pesar de que no está organizado, es definitivamente el SB3G. Ya que a ver, no es el que ofrece las mejores características gráficas, pero sí tiene una muy buena optimización. Y además de todo nos ofrece unas características gráficas en algunos apartados que wow, eso es todo lo que yo les puedo decir. Wow. Una de las cosas que sinceramente más me ha gustado de este es definitivamente su agua. Ya que miren ustedes mismos, tiene un dedo, movimientos, reflexión y no nos quitará absolutamente nada de FPS. Y para terminar de rematar, este shader tendrá movimiento de hojas. Obviamente será el movimiento genérico, pero no hay nada más que pedirle al creador por esta gran creación. Este shader será capaz de ser corridos por dispositivos con 2 GB de RAM en adelante. Y pues... Bueno mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de seguirme en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo. Y en mi TikTok, donde tienen un contenido completamente diferente a lo acostumbrado en el canal. En caso de que me quieran enviar algo, abajo estará mi correo de contenido. Para que vayan, me envíen shaders, texturas o algo que quieren que revise. No se olviden de la meta de los 130.000 antes de que finalice el mes de noviembre. Vamos a llegar a esta meta demasiado rápido si es que todos nos ponemos la mano en el corazón. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.